hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno antes de nada agradecer a todos los que estáis participando en el sorteo pero he de decir que de todos los participantes a día de hoy sólo acertado uno así que os voy a dar una pista luego vale bueno vamos a ver esto que os quería enseñar que es súper gracioso y bueno estos son dos cables de carga que bueno pues nos ha regalado mi cuñado y mi cuñado que aquí le mando un beso muy grande y bueno me ha hecho gracia y lo quería enseñar en el canal vale para que veáis cómo cómo funciona estos cables de carga también funcionan que como transmisión de datos vale que os vale para pasar datos al ordenador y bueno todo ese rollo este es un cable de carga del tipo c luego tenemos aquí otro perrito de otro color aquí muy chuli y este es del tipo micro usb vale tenéis también para iphone de acuerdo entonces quiero que lo veáis cuando ponemos el cable de carga o sea lo ponemos por ejemplo aquí en el en el cargador bueno pues lo conectamos aquí lo conectamos aquí en el enchufe y el muñequito pues como veis pues no no funciona hasta que no ponemos el teléfono a cargar él no hace su función así es que bueno vamos a probar cómo vamos a poner este teléfono aquí para que veáis lo vamos a conectar y ahí está dándole que te pego bueno súper gracioso el cargador este y bueno con el otro pues lo mismo bueno lo vamos a sacar de aquí y vamos a coger el blanquito y esta vez no lo vamos a conectar a un teléfono lo vamos a conectar a otro aparato en la descripción os voy a dejar los enlaces de los aparatitos estos si los queréis tenéis para iphone tenéis para esto conexión del tipo c del micro usb son muy económicos y bueno pues ya ves que son súper graciosos vamos a conectar ahí y esta vez lo vamos a conectar en un en unos auriculares que nos mandaron en para enseñar en el canal y lo vamos a poner aquí y ahí lo tenemos funcionando perfectamente está súper genial está muy gracioso bueno pues nada el tema de lo del sorteo es muy sencillo a ver los comecocos que me refiero no son los fantasmas los fantasmas son esos que estáis viendo ahora los comecocos son los que comen los cocos los cocos son los puntitos y los que comen los cocos son esos que son amarillos bueno pues esos que son amarillos con la boca esa tan grande me refiero a eso entonces hay en el tablero hay en el frontal y luego hay en la parte de la base en la tabla que enseño que está en el carretillo en el vídeo en esa tabla también he puesto unos que son más pequeñitos vale ahí tenéis la pista que solamente de momento acerta uno a día de hoy de que estoy grabando este vídeo vosotros este vídeo lo vais a ver el domingo si solamente acierta uno bueno pues no habrá sorteo directamente el drone se lo va a llevar esa persona vale así es que nada espero que te haya gustado este vídeo estos aparatitos que son muy muy chulos y nada si te ha gustado el vídeo dale fiesta ese like y si no hasta el próximo vídeo chao